Vamos a ir con Mati Lanzi, siendo las 7 menos 9 minutos. Ya estamos preparando todo para el cierre, ¿no Mati? Contame. Sí, Maju, menos de 10 minutos para que todos los comercios de Lamba tengan que estar cerrados, así que es por eso que estamos viendo sillas apiladas, mozos que empiezan a levantar la sal, el aceite que estaba en las mesas, mozos y mozas que están ya entregando la cuenta y dejándole a las personas que estaban consumiendo algo en el comercio. Bueno, la cuenta para que paguen y me dijeron a mí que hasta 7 y media van a permitir que la gente esté sentada. Ah, está bien. Por ahí porque es el primer día y la gente se tiene que acostumbrar, pero no es que están echando a nadie, si le están avisando, mirá que a partir de las 7 no se puede sentar nadie, no podemos tomar más pedidos, así que andá terminando de digerir, de tomar el cafecito, porque llegó el momento de irse, con lo cual estamos viviendo estos últimos minutos en esta peatonal de voto en la cual estamos recorriendo un poco para ver este primer día de restricciones y cómo está afectando un poco a la gente que viene y que salió un momento para poder distenderse, relajarse. Mati. Y acá estamos con las chicas, mirá, están terminando de comer. Chicas, les pregunto, ¿salieron temprano hoy por esto o vienen siempre a esta hora? Sí, empezamos a salir temprano porque, bueno, las nuevas restricciones nos hacen esto, y bueno, pero queremos seguir yendo al colegio. ¡Ah, mi amor! Queremos volver al colegio, que nos cierren todo, bueno, la educación. ¿A qué grado o año vas? A cuarto año. Cuarto año. ¿Y cómo cayó la noticia? Y fuerte porque recién habíamos empezado y había ilusión de volver a las clases, pero bueno, pincho. Después de todo un año de virtualidad, ¿no? Sí, así que esperemos que vuelvan porque queremos salir, la verdad. ¿Y respetan los protocolos? ¿Se cumplen ustedes como adolescentes? Y lo básico, el barbijo y el alcohol en gel, y bueno, nada, eso, por ahora. Sí, y acá ya les dijeron que en un ratito se tienen que ir. Sí, a las ocho. A las ocho, en verdad un poco antes, porque si no no vas a llegar a tu casa y después a las ocho nadie puede circular. Sí, tal cual, tal cual. Si no, no es algo que digas muy cerca, si no, apúrate. Sí, ajá, sí, eso, totalmente. ¿Y al son de la zona? De voto, sí. De voto. Bueno, bien. Es raro lo de la zona. Mati, muchas gracias. Me queda una confusión ahí, digo, porque deberían estar abiertos hasta las siete. Sí, hasta las siete. O los que entraron a partir de las siete, a las siete y media más tarde se tendrían que ir. Yo lo que me preguntaba era si los empleados terminan de trabajar a las ocho, ¿cómo se van a las casas? ¿Son esenciales? Claro. ¿Entrán por ahí el permiso es esencial? Eso es lo que digo, no, gastronómicos es esencial, no. ¿Cómo viajan en transporte público? Para el transporte público. Se tendrían que poder ir a las siete de la tarde, no sé dónde viven los mozos, pero les podríamos preguntar. A ver, Mati, a ver si le podemos preguntar a alguno de los chicos que está trabajando, o a lo mejor vuelven en bici, digo, si son por ahí, ¿a qué hora les dijeron que van a cerrar? Bien, mirá, ahora vamos a aprovechar que la tengo acá, Mirta, mirá, estaba justo que la vi cerrando su negocio, Mirta, tenés un negocio acá de ropa, y te quería preguntar porque estábamos con la duda de, ¿cómo es esto? ¿A las siete están obligados a cerrar? A cerrar, así es. Y bueno, y el tema también estamos muy tristes y muy preocupados con la gastronomía, porque a nosotros el tener la gastronomía abierto ha traído gente, nos ha ayudado, el momento tan difícil que hemos pasado como ellos el año pasado, ¿entendés? El año pasado realmente yo tuve que cerrar un local, despedir gente, muchas cosas, muchos problemas tuve, como todos. Entonces ahora estábamos un poquito, bueno, pero con protocolo inteligente, lo que queremos es que sea todo con prudencia, ¿me entendés? Pero que ahora la gastronomía tampoco pueda tener mesas adentro es una locura también, porque no pueden vivir con cuatro mesas que puedan tener afuera, y todo eso va a, a nosotros también nos va a incidir, porque no va a haber gente para salir. Claro, el señor, ¿cómo nos decimos? Sí, Nek, sí, Nek. Mati, la señora, la señora tiene un local de ropa y tengo entendido que en la industria textil también está pasando un momento durísimo, muy difícil, que el año pasado en invierno prácticamente no vendieron nada porque estuvieron cerrados y la gente no fue a comprarse ropa porque para qué se iba a ir a comprar ropa. Para ir a dónde. Para ir a dónde, exacto, Maju. Y este año no la estarían pasando tan bien, tan bien. ¿Cómo está el tema de los textiles? Porque nos dicen, Nek, y fue muy duro la temporada pasada. Está muy duro. Bueno, habíamos empezado, gracias a Dios, ¿viste? Habíamos empezado porque también nos ayudó, como yo te decía, que al estar abierta la gastronomía, la gente salía, tenía una reunión, entonces se vestía. El año pasado la gente estaba con un jogging y un pijama todo el año, ¿me entiendes? Y cuando estaba salida de tu casa. Exacto, por eso fue todo, ¿cuántos locales textiles han cerrado? Y muchos locales de los shopping también han cerrado y fábricas, yo sé de muchas fábricas que han cerrado. Muchas gracias, Mirta. Bueno, pero necesitamos un protocolo inteligente, pero que hagan cosas que no traiga, o sea, que tengamos que cerrar, porque otra vuelta más no vamos a poder soportar, que sea con inteligencia y que la gente tenga conciencia de lo que haga, que nos cuidemos, que la gente circule, que no se reúna por reunirse, ¿me entiendes? Mientras estamos todos de acuerdo, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, gracias por la nota y ojalá que nos escuchen, ese es el tema, que nos escuchen. Que así sea, gracias. Adiós. Gracias. Mati, gracias, gracias compañero, nos vemos el lunes, buen fin de semana, cuídate mucho. Un beso grande.